Como habéis leído en el título del vídeo, este vídeo va a dedicarse a saber si eres apto o no para comprarte la consola ahora en marzo. ¿Están locos estos perros? Bueno, pues como iba diciendo, este vídeo va a dedicarse exclusivamente a saber si eres apto o no para comprarte la consola ahora más o menos en la época del lanzamiento, ¿vale? En esta época. Quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo, un momento que el nombre es largo y un poquito complicado. A Wayside School VDS Badoza. Perdóname si lo he dicho mal, tío, pero es que tienes un nombre muy largo. Muchísimas gracias por tu apoyo, tío, porque eres muy, muy grande. Bien, pues os pongo a este lado del vídeo una captura que yo mismo he hecho, ¿vale? Sí, es muy cutre, pero bueno, yo creo que nos servirá y mucho. En la que seguimos un esquema de preguntas de sí o no y sabremos si debemos comprar Nintendo Switch o si bien debemos olvidarnos de ella por completo. Vale, la primera pregunta, como veis, es obvia. Y entonces nos bifurcamos en si queremos jugar a The Legend of Zelda Breath of the Wild, sí o no. Si es sí, besa por la consola ya, sal de tu casa, para este vídeo ahora mismo, besa por tu consola, hazte con ella, vuelve aquí, le das un like, porque obviamente te ha ayudado a que te la compres y ya disfrutas del juego, porque no es un juego, no, es un juegazo. Pero si por el contrario tu respuesta es que no, vamos a seguir con el esquema para ver si salimos o no en la compra de la Nintendo Switch. La siguiente pregunta es, ¿juegas a videojuegos en compañía? Ya sea pues con tu mujer, con tu pareja, con tu novio... Sí, aquí no hacemos distinciones de sexo, con tus hijos, con tus amigos y con quien te salga de los cojones, básicamente. Empiezo por el no porque acabaremos antes. Si es que no, pues ya olvídate de la consola ahora en marzo y en abril, aguas mil. Por el contrario, si es que sí, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Te interesan los juegos como One to Switch o Super Bomberman R? Y lo añado, ¿te interesan los juegos como Sniper Clips, Fast RMX, aunque no son tan importantes como los otros dos que ya he comentado? Pues bien, si la respuesta es que no, ¿te olvidas de la consola? Si la respuesta es que sí, pues entonces ve a por ella, es que no tienes ninguna razón para no ir a por ella. Ninguna. Os dejo en las tarjetas del vídeo, que si no sabéis dónde están ahora saldrá un pop-up por aquí arriba, mis vídeos en los cuales ya he jugado a The Legend of Zelda, ya he jugado a Fast RMX y ya me he echado unas partidas con mi familia y amigos al One to Switch, que la verdad nos lo hemos pasado de putísima madre. Y sí, amigos, nada más que comentar, 500 suscriptores en unos 28 días. La verdad es que me estáis dando un apoyo enorme y esto no me lo esperaba, tío, esto no me lo esperaba. Así que muchas gracias de verdad a vosotros, sois los putísimos amos. Muchas gracias. Así que nada más, esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like, que me ayuda un montón. Y cada vez que le dais al like, es increíble. Lo que siento por dentro es... no sé, no sé cómo definirlo. Es algo muy bruto, la verdad. Es algo muy bestia. Es como que conecto con el universo, ¿no? Es un poco... no sé, es difícil de explicar. Y si no os ha gustado este vídeo, por favor, dadle al que no os ha gustado. De verdad, dadle al que no os ha gustado. Pero luego no seáis unos hijos de... Y no os vayáis y ya está. No, no. Bajad a los comentarios y me ponéis... Te he dado dislike, ¿eh? Porque no me gusta tal. Y si ya te lo curras, que eso es lo que a mí me gustaría, eso es lo que me gustaría a mí conseguir, me explicas cómo debería de mejorarlo. Así, para el próximo vídeo, tal vez en vez de un dislike, me des un like. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Nos vemos.